El presidente del Comité Hípico, Juan Molina. En conferencia de prensa, autoridades de Chinandega y del Comité Hípico dieron a conocer la fecha oficial en la que se realizará el tradicional desfile ecuestre en este 2021. Vamos a tener una tertulia, ya saben que va a ser el 11 de julio, a partir de las 12 del mediodía. La fiesta hípica ha venido siempre en conjunto, ha sido tradición de que a través de las fiestas patronales de nuestra ciudad, nosotros complementamos con fiestas hípicas, con un sinnúmero de actividades que se realizan y esta es una de ellas. Centenares de caballistas de todo el país se darán cita en la ciudad de Las Naranjas para lucir sus ejemplares durante esta actividad tradicional. Participando todas las familias chinandeganas, les hemos hecho un cordial invitación a todo Nicaragua. Nos llamamos para que asistan y nos recreemos, como ya lo había dicho, sanamente y sin ningún problema, claro, tomando las medidas de bioseguridad que se recomiendan siempre.